qué tal amigos ya estamos ya el día siguiente aquí en la ciudad de Ixapampa pero les voy a contar más o menos cómo fue nuestra experiencia el día de ayer el viaje más o menos nos duró 10 horas y hemos tanqueado más o menos con 200 soles el coche y nos ha rendido hasta acá hasta llegar aquí hasta la ciudad de Ixapampa y todavía tenemos un 30% más de gasolina para pasar por acá pero aquí también hay grifos hay GLP GNP así que no hay ningún problema al respecto y bien ya vamos a comenzar el día y ya les iré contando cómo nos va y qué lugares hay que visitar aquí en Ixapampa también les voy a dar información de los hoteles cuánto cuestan si hay cochera para los que se animan a venir con su propio coche pues hay buenas noticias muchos hoteles aquí de la zona tienen para aparcar su coche estando en Ixapampa nos hospedamos en Chontabamba a 7 minutos desde la plaza de armas de Ixapampa en la descripción les voy a dejar los datos de la persona quien nos brindó hospedaje durante nuestra instancia en aquella ciudad el lugar era bastante acogedor y rodeado de naturaleza además teníamos espacio para poder aparcar sin ningún costo adicional y bien una vez aquí en Ixapampa lo primero que fuimos es buscar un lugar donde desayunar y luego vamos a ver el itinerario que vamos a seguir para ver y disfrutar lo hermoso que es aquí este lugar vamos a conocer los lugares atractivos de acá de la zona la más cercana y luego vamos a ir a las zonas un poco más alejadas también tenemos en mente ir a posuso y conocer allá los lugares turísticos Ixapampa es una ciudad peruana capital del distrito y de la provincia con el mismo nombre ubicada en el departamento de pasco el nombre Ixapampa proviene del quechua uxia que significa paja y de pampa por lo que significa pampa de paja oxapampa fue fundada en el siglo 19 por colonos austríacos provenientes del tirol y alemanes provenientes de hernania quienes venían desde posuso en busca de tierras fértiles con el tiempo llegaron colonos peruanos croatas italianos e incluso suecos actualmente es una ciudad mestiza que habitan franceses polacos suizos y peruanos la pequeña ciudad de Oxapampa se ubica en el área de asentamiento de la comunidad nativa y anexas oxapampa es una de las provincias que tienen mayores atractivos turísticos por lo que tenemos el parque nacional llanachaga chimillén se trata de un área protegida de 122 mil hectáreas de superficie que abarca los distritos de oxapampa huancabamba posuso vía rica y palcazú el parque se encuentra en la vertiente oriental de los andes peruanos conocido por albergar una gran biodiversidad lo que incluye muchas especies en peligro de extinción por lo que es uno de los grandes naturales parques más importantes del perú catarata del río tigre se ha convertido en una hermosa catarata en uno de los más visitados atractivos naturales de oxapampa forma parte de la reserva de la biosfera oxapampa xanin cayanesha a sólo 18 kilómetros de la ciudad su caída de agua es de aproximadamente 29 metros y forma parte de los atractivos turísticos del caserío de la cañera el acceso a la catarata puede ser en auto moto o peatonalmente desde el puente colgante las visitas de esta caída de agua se permiten durante todo el año en el horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde iglesia matriz santa rosa en la plaza de armas no sólo destaca un importante obelisco de base octonal construido en el año 1959 sino también la iglesia matriz santa rosa construida en 1940 y hecha a base de madera por lo que se conoce la obra estuvo a cargo de otto miller y se edificó la protección de santa rosa de lima quien es además considerada la patrona de la provincia de oxapampa debido a lo anterior es que una de las principales celebraciones que se dan en la provincia es la que se da en honor a santa rosa que coincide con eventos como la semana turística de oxapampa cascada de león ubicada en el distrito de villarrica en la provincia de oxapampa a sólo kilómetros de la ciudad y forma parte de la reserva de la biosfera oxapampa chanin cayanesha consta de dos saltos de agua del río y es su que alcanzan una altura de 16 metros el agua que se precipita salpica por las paredes rocosas de la pendiente formando bello arco iris al ser captadas por los rayos solares tunqui cueva esta hermosa cueva húmeda de piedra caliza con paredes llenas de moho musgo y pequeñas plantas que crecen al ras del suelo en su sombrío y tétrico interior se observan numerosas formaciones de estaláctitas dentro de la imaginación popular hace ver figuras como la de una bruja esta gruta de considerable dimensión es un lugar de visita obligatoria para los turistas que llegan a la zona en su interior habitan algunos animales adaptados a la vida en la oscuridad como los murciélagos o las lechuzas comunidad nativa de sachopén esta comunidad nativa se encuentra a sólo 5 kilómetros de la ciudad de oxapampa los sachopén son conocidos por sus artesanías hechas de madera o plumas la comunidad se ha convertido en un paseo obligatorio para todos los turistas que llegan a oxapampa por lo interesante de sus costumbres ancestrales y esto es la municipalidad distrital de chontabamba estamos acá en la placita de este distrito que es pequeño pero bastante acogedor donde las personas vienen y pasan un buen momento en familia vamos a continuar por acá por el lugar y vamos a ver lugares más interesantes en todo el trayecto no deja de deslumbrarnos aquí los paisajes idílicos las montañas cubiertas de verde por la vegetación y llegamos aquí donde se venden productos apículas artesanías y cualquier recuerdo que se pueden llevar de aquí del lugar de oxapampa sólo que la lluvia nos ha agarrado y tenemos que salir de acá la variedad de productos que podemos encontrar acá son diversos y acá estamos viendo un recuerdo de las casitas típicas de acá de oxapampa he decidido llevarme acá un llaverito para mi recuerdo o como también para hacer un pequeño regalo un pequeño detalle a un cumpleaños a un ser querido esto es un avestimiento típico de acá de la zona de oxapampa y se ve más todavía por la zona de posuzo decidimos acá visitar el museo qué interesante acaba con una carroza de la época virreinal acá en el perú y no deja de impresionar el diseño abinó para dejarse oiga la zona prisionera de oxapampa y se va a bajar para darle a la zona de oxapampa y se va a bajar y lo que me . . . . . . también el estilo de los huevos . . . . . también el estilo de las cuevas . . . . también el estilo de la mano renaldo acuado ¡Gracias! 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 Hicimos una parada acá en el puente Rayatambo y acá se puede apreciar una hermosa catarata donde las personas hacen una pequeña pausa para que puedan tomarse fotografías una vez que hemos hecho una parada acá que lastimosamente estaba lloviendo las personas bajan y se toman fotografía en esta catarata también algunas entran a bañarse pero ahora nadie se anima porque está haciendo frío y está lloviendo bien, vamos a continuar vamos a continuar amigos y acá nos ha deslumbrado aquí ver de cerca la catarata acá en el mismo puente pero hay que hacer las fotografías con mucho cuidado en esta oportunidad había bastante gente y acá está la feria artesanal de la cerveza Dortcher y aquí es donde nos va a dar una charla sobre esta cerveza y se puede disgustar acá diferentes o diversos tipos de cerveza y entre otros productos bien, entonces, buenas tardes amigos bienvenidos a POSURSO aquí a esta fábrica artesanal de los CEDORES mi nombre es Juan de XT yo soy descendiente de los colonos tercera generación nacida aquí ya son 163 años y cumple esta coraje de los niños todos somos descendientes la madre de los CEDORES significa alegre y divertido siempre la gente está alegre cuando toma cerveza cuanto más dura el reñón más divertido estamos alegres y divertidos acá estamos haciendo una parada vamos a cruzar acá el puente caminando todos los carros que están acá son transportistas transportistas transportan el turismo a ver voy a caminar por acá con mucho cuidado logramos pasar voy a continuar estamos viendo allá un puente bien, este es el puente que vamos a cruzar aquí en POSURSO acabamos de cruzar el puente ahora estamos esperando nuestra movilidad para poder continuar el camino como podemos ver acá las personas están cruzando el puente y ahí hay un carro que está pasando y ahí hay un par de posas de agua de sal hicimos aquí ya los los carros ancianos estacionados para ir al pozo de agua de sal entonces de acá ya se va a ir caminando acabé el camino ya fácil para caminar acabamos de llegar a agua y sal vamos a ir entonces vamos a pasar acá el puente este es el famoso puente colgante del emperador guillermo 2 este histórico puente colgante fue obsequiado por el emperador guillermo 2 de prusia en 1914 está ubicado sobre el río huancabamba fue construido en 1877 inicialmente fue llamado puente central y favoreció la actividad comercial de los colonos con otros pueblos como el pueblo fulgial de mayro y huánuco conecta con un bello camino de herradura totalmente natural que guarda en silencio las huellas y recuerdos de los colonos donde se inicia el sendero interpretativo emperador guillermo 1 de preferencia hay que andar en el medio si se les cae el celular o algún objeto ya lo perdieron ya perdieron si se les cae el celular Ya despacio Era fascinante Observar acá Y así llegamos a la poza de agua de sal En el distrito de Posuso se encuentra un mágico atractivo natural Ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvidables Se trata de la poza de agua de sal Una increíble laguna de color turquesa Que sorprende por la incomparable belleza de sus aguas Y por sus propiedades para la salud Bueno les comento pues que Aquí la gente se ha metido al agua Así está haciendo frío El agua está realmente fría Y llegamos acá Al hermoso parque austriaco Que es la placita de Posuso Acá vamos a encontrar Varios detalles bien curiosos Como una representación de un barquito Que está acá en la misma plaza Acá lo estamos viendo Bueno vamos a seguir explorando Y vamos a ver todo lo que hay por acá Esto es una réplica del barco Norton Donde llegaron los colonos austríacos y alemanes Al puerto del Callao Se encuentra ubicado en la plaza principal de Posuso Acá hay como una especie de fuente de agua Se ve muy artesanal Y fue así como cerramos el día Después de haber visitado lugares tan interesantes Que todo viajero que viene a este lugar Tiene que conocer Si les gustó este video Espero lo compartan Denle la like Dejen su comentario Gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.